Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, a ver si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en Battle of Zonion, ya estamos muy cerca del final de Halo 5. Y bueno, esta es una misión algo tardada, muy muy pesada en cuanto a combate, entonces vamos a tener que prepararnos bastante. Y pues el inicio es bastante sencillo, nada más vamos a brincar gran parte del nivel y el final es lo complicado. Aquí gracias a la edición del video voy a editar un poco para entrar rápido al juego. Y ahora vamos a venir por aquí rápidamente ignorando todos los enemigos que hay, vamos a hacer un poco de parkour aquí. Y ojito con esto, vamos a correr, thruster pack, estabilizar y vamos a tirar el ground pound para atravesar este trozo de mapa. Ok, por lo general el ground pound te saca del mapa, pero si quedas así atorado igual puedes meter el thruster pack como yo lo hice. Y ahora ven por aquí, y aquí vamos a brincar, estabilizar y meter el thruster pack para rodear. Y con esto ya nos brincamos todo ese inicio y simplemente venimos por esta puerta, entramos y pues con esto simulamos que entramos de manera correcta. Y así el fuego piensa que estamos haciéndolo bien. Y como puedes ver ya podemos seguir por aquí, los enemigos se salen de manera normal. Y ahora vamos a esquivarlos, simplemente vamos a ir por aquí, nos metemos por esta ventana. Y como protección yo recomiendo matar a estos 3 grunts. Y después un ground pound aquí abajo, ok, sin ningún problema. Vamos a agarrar este, el fuel rod, vamos a agarrarlo de aquí, vamos a tirar la pieza de plasma. Y ahora vamos a ir por el lado izquierdo, igual vamos a ignorar a los enemigos hasta ahora, simplemente venimos por aquí. Ahí hay un jackal que a veces se pone un poco loco, pero simplemente ignóralo, ven por la derecha. Y ahora se viene lo bueno, ya después de tanto vamos a hacer nuestra primera, pues, nuestro primer disparo. Pégatelo más que puedas por acá para encontrar un ángulo para disparar este, el fuel rod. Y dispararle a la batería que está ahí. Este, cuando escuches que Locke dice cañón destruido, pues lo hicimos bien. Y yo vengo por unas cuantas granas de plasma aquí atrás. Ahora, lo único que hay que hacer una vez destruimos ese cañón es esperar, checa el radar y espera a que se abra la puerta. Más o menos cuando esa cosa se pare de mover, ahorita se va a empezar a mover. Cuando deje moverse es que se va a abrir. Y entonces ahora sí, venes, metes el thruster pack y esquivas enemigos. Vamos, excelente. Todo este punto no tenemos punto de control. Todo este rato no tenemos punto de control, ¿ok? Entonces vamos a matar ahora a todos los enemigos. Vienen los jackals, aquí arriba va a haber otros tres grunts. Entonces matamos a estos tres grunts. Y ahora sí, a matar. Yo te recomiendo dispararle a la torreta dos veces para quitarle bastante virtudes al elite. Al elite, y después vamos a matar a los grunts que hay ahí. También hay un sujeto allá. Agarra una pistola de plasma y ponte a matar a los elites. Son mucho más fáciles de matar. Ya que tenemos al elite y los grunts de allá, te puedes enfocar en los que están aquí abajo. También hay unos cuantos jackals, unos grunts y también dos o tres elites. Y ten cuidado porque te van a luego caer grunts del lado derecho. Entonces, ojito en el mapa. Después, vente aquí por el lado izquierdo y mata a todo lo que veas. Aquí ya nada más es cuestión de matar. Como puedes ver, vienen los enemigos del lado derecho. Ya también hay que tener cuidado con el lado izquierdo. Este elite ya llegó, entonces simplemente le damos al elite combo noob y lo matamos. Y aquí me gustaría que mis aliados hicieran un poco más de lo que están haciendo. Aquí este dato se va a morir. Excelente. Siempre mantén un ojo con tus granadas. Aquí como me cambiaron la pistola por el Fuel Rot, puedo agarrar la pistolita. Y ahora ya, para seguir dando headshots. Como puedes ver, ya rodeé y vengo por este lado para matar enemigos. Y ahora, cuando hay una cantidad de enemigos de siente muerte, ven por acá. Puedes traer el Fuel Rot si quieres, pero lo que vamos a hacer es trepar acá arriba. Por favor, Pedro, haz el parkour correcto. Brincamos aquí. Excelente. Y ahora, en cuanto lleguemos aquí arriba, van a aparecer dos elites con espada. Lo matamos así y al otro simplemente le puedes dar un combo noob o seguirle disparando. Ya que estamos aquí, vamos a lanzar una granada a esta batería. Y agarramos la espada. Ahora vamos a seguir matando a todos los cañones. Vamos al segundo. Y el tercero debe estar aquí abajo. Está más o menos por ahí. Entonces voy a ver si le puedo dar de mis granadas. Excelente. Ya que son buenos todos, ya nada más es cuestión de que den sus diálogos. Si mataste la cantidad suficiente de enemigos, van a empezar los diálogos finales. Yo te recomiendo seguir matando aún así. Aquí vamos a ir por este sujeto. Excelente. Y ahora, una vez que empiecen a hablar esta maquí, vamos a esperar aquí. Simplemente vamos a esperar a que nos den un punto de control cuando acaben los diálogos. Simplemente hay que esperar a que acaben los diálogos. ¿Ok? Una vez acaban los diálogos, nos van a dar el punto de control. Entonces, estamos viendo aquí. Vamos a hacer un pequeño skip. Nos vamos a brincar lo que es el elevador. Entonces, nos dan el punto de control. Vamos a correr. Vamos a tirar la carga Spartan. Vamos a mirar la bandera de allá. Vamos a estabilizar. Meter el thruster pack y tirar el ground pound. ¿Ok? Es una locura. Aquí lo hice mal, pero nada más es para que veas cómo se hace. ¿Ok? Corre. Estabiliza. Vea la bandera. Y cuando más o menos la bandera está como a la mitad de desaparecer, estabiliza. Thruster pack y ground pound. ¿Ok? Este... Esto cambia un poco entre versión actualizada y parchada. Más o menos el timing. Pero simplemente con la bandera. Ya sea cuando apenas vaya a desaparecer la bandera o cuando vaya a la mitad. Simplemente estabilizamos. Thruster pack. Ground pound. ¿Ok? Esto es lo que quieres hacer. Te ahorra, pues, el tiempo del elevador. Una vez caes, ven por el lado izquierdo y quieres que se te congele la pantalla porque esto activa la carga. Y una vez, pues, se carga lo que sigue del mapa. Pues ya podemos seguir. Como puedes ver, ya se cargó. Y ahora sí. Más parkour aquí. ¿Ok? Esta parkour de aquí está medio salvaje porque, desde luego, los enemigos se ponen un poco locos. Entonces, presta atención. Venimos por aquí, por el lado izquierdo. Después venimos por, este, toda esta parte derecho. Si te detienes de repente, no tengas miedo de usar el thruster pack. Yo te digo en qué momento es importante conservar el thruster pack. Aquí vamos a rodear este edificio por la izquierda. No nos vamos a meter por el centro. Simplemente rodeamos. Excelente. Aquí rápidamente vamos a volar aquí arriba. Trepamos. Y ahora. Este, aquí se viene lo chido. Aquí no usas el thruster pack, este, más adelante. Vamos a, es pasando los jackals. Pasamos los jackals. Seguimos por aquí sin ningún problema. Y ahora sí. No gastes mucho el thruster pack aquí adelante. Presta, presta bastante. Eh, atención. Ah, se me está moviendo la cabeza. Aquí ya no uso el thruster pack. Simplemente corro. Y aquí, thruster pack, me barro, vuelo y brinco aquí y sigo corriendo. Aquí es importante tener el thruster pack justo por esa parte porque si no los grunts luego te pueden matar. Y ahora aquí simplemente vamos a seguir por este lado. Y sin ningún problema vamos a esperar a que se paren estos hunters que están aquí. Este hunter que está aquí simplemente espera un poquito a que haga su animación. Y ya empieza a le dar desparazos para que se muera rápidamente. Este otro sujeto igual podrías intentarlo matar de la misma manera. Pero yo no te lo recomiendo. Así que ven por este lado. Y aquí hay este, este, de plasma. Por favor podemos agarrar el de plasma. Sí. Ok. Muchas gracias juego. Pero a ver, ahora sí. El de plasma. Agarramos el de plasma. Y ahora sí a matar este, al hunter. Si te vas por el otro lado hay un fuel rod. Entonces, este puedes usar ya sea el de plasma o el fuel rod. Y ten cuidado porque no hayan los leads invisibles. Que de aquí tuve mucha suerte de matarlo también. Y listo. Ya, ya lo armamos. El lead invisible con la espada mató a nuestros dedos. Y ten cuidado porque aquí hay unos cuantos grunts. Entonces simplemente, matalos. Y creo que necesito el fuel rod. No estoy muy seguro. Sí, voy a ir por el fuel rod. Fuel rod y espada, perdón. Se me está yendo el combo de armas que necesitamos. Pero sí, 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 sí. Necesitamos el fuel rod y la espada. Ok. Este, si quieres agarrarlo antes de que lleguen los grunts, hazlo. Simplemente se me cuatrapió el cerebro aquí. Ah, bueno. Ya simplemente es cuestión de esperar el elevador. Vamos a ver nuestros aliados. Y aparecen con nosotros. Y lo que se viene es más parkour, ok. Vamos a seguir haciendo parkour durante todo lo que resta del nivel. Este, la batalla final es para lo que queremos el fuel rod, ok. Aquí hay un pequeño truco que puedes hacer que cancela la animación cuando caen los enemigos. Pero tienes que ser muy rápido. Demasiado rápido. Entonces, no lo voy a explicar aquí porque de por sí no tenemos un punto de control chido. Y salva muy poco tiempo. Salva como unos 10 segundos, tal vez. Entonces, vamos a hacer esto. Venimos por este lado. Corremos, montamos el thruster pack. Y aquí lo que quieres es alcanzar esos dos crawlers que hay allá. Y, pues, si te pones a trepar como lo acabo de hacer, te va a fallar. Este, lo que quieres hacer es seguir este camino rápidamente para que justo alcance a los crawlers. Y le des un golpe al crawler y la animación del golpe cancele la animación esta que estamos haciendo. Ahorra un poco de tiempo. Ahorra unos 10 segundos más o menos. Pero, no es como súper importante hacerlo. Así que, pues, lo ponen por acá. Crepa e ignora que se está destruyendo el piso, ¿ok? Aquí también hay una manera de brincarte esta cinemática. No te preocupes. Si la activas, puedes usar una carga Spartan, si no me equivoco, para aumentarte esta pequeña animación. Pero, simplemente continúa. Aquí da igual si te vas por arriba o por abajo. Este, yo prefiero irme por arriba. Vamos a seguir. Y ahora. Presta atención. Que toda esta sección vamos a ignorar enemigos hasta que tengamos las armas requeridas para pelear. ¿Ok? Es por aquí a la derecha. Dejamos que el inquisidor haga su chamba. Trepamos aquí. Ya te mostró el pack para llegar acá. Dejamos la espada y agarramos la carabina. Y con la carabina nos vamos a rifar hacia acá. Aquí, ten cuidado. Vamos a venir todavía por el lado derecho y vamos a cruzar para acá. Y ahora vamos a dejar que nuestros aliados, el inquisidor y, pues, nosotros maten. Nada más que nosotros lo único que vamos a hacer es como dar headshots. Ten mucho cuidado. El fulgurr ayuda bastante para quitarle los escudos o debilitar a los prometedos, mejor dicho. Entonces, puedes intentar headshot o simplemente matar con el fuel rod. Lo que yo te recomiendo también es focusear a los crawlers. Si ves que hay crawlers, son a los que podemos matar rápidamente. Ya sea con el fuel rod o con la carabina. Ya sé que les podemos dar headshot fácilmente. Si te das cuenta, estoy intentando clavarles un combo a los prometedos. Aquí, este, ten cuidado. Si te llegan a subir igual, este, crawlers aquí. Recarga bien tu fuel rod. Y tenemos balos de fuel rod aquí con nosotros. Entonces, bien, nos va a ayudar un poco. Y esta sección solo es de matar enemigos. Matar enemigos hasta que aparezca el guarden. El escopo de recargo. Y desde aquí arriba, con la ventaja de altura, me voy a intentar, este, pues, cargar a uno que otro prometedos. La carabina no es muy útil contra los prometedos para, pues, matarlos a menos que ya traigan poca vida. Más que nada los crawlers. Aquí vamos a intentar evitar lo más que podamos para darle headshot. Pero, simplemente no se puede. Si quieres darle armas de poder a tus aliados, también te puede ayudar. Pero a mí me gusta bastante pelear desde aquí arriba. La ventaja de altura es bastante buena. Y, pues, como te digo, solo es cuestión de matar, ¿no? Aquí voy a ver si puedo no morir. Porque luego se pone medio bestial este, este asunto. Y siempre pon la atención a cuando empiezan a aparecer enemigos. Porque cada vez que matas una cantidad buena de enemigos van a aparecer los que vienen. Ten cuidado. Aquí ya no debería de tardar en aparecer el otro vato. De seguro van a faltar pocos enemigos. Ok, esto todavía falta. Ah, por cierto, ¿ves el cañón de incineración que estaba aquí? No lo agarres, ¿eh? Todavía no. Todavía no. Ok. El cañón de incineración es para matar a este vato, ¿ok? Este sujeto lo que vamos a hacer es, este... Incinerarlo. Es lo único que vamos a hacer, ¿ok? Nada de otra cosa. Simplemente vamos a incinerar a este sujeto. Aquí voy a agarrar otra vez a estarlo. Y vamos a darle. Uno. Le vamos a dar un segundo. Dos. Le vamos a dar el tercero. Aquí ya me tardé un poco en darle porque hizo de esas emociones. Después del tercero vamos a caer para acá. Y le vamos a dar un cuarto. A veces le gusta darte el disparo. Ok. Aquí estamos de nuevo. Uno. Le vamos a dar el segundo también. Dos. Le vamos a dar el tercero. Y ahora sí. Brinco. Vamos a usar el ground pump para llegar lo más lejos posible para evitar ese golpe. Truster pack por acá. Antes ocúpense del guarda. Y ahora sí. Vamos a bailarle aquí con esta arma. Y le vamos a disparar. Aquí vamos a bailar para que los crawlers y los prometeros no nos ataquen mucho. Tenemos que encontrar como el ángulo para que menos daño nos hagan mientras nosotros le damos con el arma. Y una vez se muere nos escondemos aquí. Escondiditos. No te preocupes por el resto de los enemigos que quedan. Ellos van a desaparecer. Simplemente lo que hicimos es matar al guarda. Como puedes ver. Este. No da mucha bronca. El problema es que a veces te pueden matar. Ya sean los aliados. De bueno. Los enemigos. Y pues nada. Ya sabes. Yo soy Pedro Gas. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima.